Muy bien, comenzamos con la conferencia de prensa del Gran Premio General San Martín, Grupo 1 de la Escana Internacional. El final del torneo Palermo de Oro Verde, en donde se impuso el 6A Tiger Fitz con la monta de Francisco González, entrenador Gustavo Romero, y la caballería Tramo 20 de Santiago del Estero. Ya se encuentran el señor entrenador Gustavo Romero, el señor manager Ignacio Pascual, Agustín Levy, y también el presidente de la Comisión de Carreras del Hipódromo Argentino de Palermo, señor Antonio Burrich. Seguidamente comenzamos formalmente con la conferencia de prensa, medio y nombre. Buenas tardes, Fabio de Petri para la revista Palermo. Pregunta para el entrenador Gustavo Romero. Luego del cuerpo y medio en contra de Balompié, en comparación, ¿cómo fue la estrategia puerta cerrada para esta carrera? Bueno, más que nada, la carrera anterior el caballo pierde por un desarrollo que no desconocía la pista, el caballo se asustó y buscó un poco hacia afuera. Juan lo pudo corregir y llegó cerca arriba el caballo. Ya con esa experiencia de Tiger Fitz, a esta carrera llegábamos con confianza, pero siempre respetando a los rivales, ¿no? Llegaba muy bien el caballo. Gracias, felicitaciones para todo el equipo. Muchas gracias. Para el cuida ahora, de acá el Pellegrini, ¿qué le vas a hacer? ¿Alguna intermedia? Bueno... Digo, alguna carrera, ¿no? La idea es hablar, bueno, con el manager, el equipo, con mi hermano Mariano. Y la idea, teníamos pensado la Copa de Oro en San Isidro y después el Pellegrini. Es las carreras que habíamos pensado y siempre viendo el caballo cómo ha quedado después de este esfuerzo. Gracias. No, por favor. Gracias. Una extra. ¿Qué le viste? Digo, cuando lo elegiste. No, nada, no. ¿Cómo estás? Lo que le vimos es a mi viejo, que sabe mucho. Estaba mi papá ese día en el remate y... Y estábamos con Mariano y teníamos que elegir un macho porque estábamos decididos a comprar un botrillito y nos gustó. Nos gustó la sangre. Y nada, nos decidimos por esto. Puedo dejar de decirlo a Ernesto, al padre de Gustavo, que tan acostumbrado nos tenía en estos grandes premios, ¿no? Y ve, tendente dejó un legado espectacular. Tengo el gusto de compartir lunes y martes con Gustavo en la cancha y veo lo bien que trabaja y ahora los resultados están acá. A él, a don Ernesto, mi dedicatoria. Y gracias, Gustavo, por seguir los pasos de él, porque es lindísimo. Muchas gracias. Jaime Salvador, de Latin American Thoroughbred, para el manager. Ha comentado Antonio Bullrich y os ha felicitado por la victoria en Palermo Verde. ¿Estaba algo... contabais con ello desde que arrancasteis la temporada? ¿Era un objetivo o es algo que se ha dado en el camino? No, la verdad que fue algo que se fue dando en el camino. O sea, apuntamos siempre a estas carreras. La verdad que las contras eran muy duras. Pero bueno, siempre estaba puertas adentro. Uno sacaba las cuentas a ver si podíamos llegar a ganar o no. Siempre a la expectativa de Balompié, que es un gran caballo, de gente amiga. Que sabíamos que iba a correr bien. Y bueno, si el caballo no andaba 10 puntos, nosotros podíamos llegar a ganar el campeonato verde. Así que bueno, muy contentos. Gracias. Yo le hago una cortita al que quiera responder. ¿Se asustaron cuando el tordillo se escapó adelante o lo veían ganar al de ustedes? Acá nos vamos a agrandar un poco. Lo veníamos corriendo al centímetro, así que no. Bueno, entonces damos por terminada esta conferencia de prensa el Gran Premio San Martín. Muchas gracias. Muchas gracias.